buen día a todas y todos vamos a continuar con esta entrega de Inescape o esta serie de vídeos para esta ocasión nos vamos a enfocar directamente lo que vendrían siendo las líneas guías o los ajustes en pantalla para tener una guía inteligente en lo que vendría siendo nuestra interfaz por lo regular se encuentran del lado derecho de la pantalla son las que están aquí lo que vendrían siendo ajustes otros puntos ajustes a nodos trayectos tiradores y también lo que vendrían siendo las cajas de contorno luces se pueden activar y desactivar desde aquí si esto no te sale te vas a ver mostrar ocultar y se llama ajustar la barra de controles si desaparecen de aquí mismo los puedes llamar una vez que tengamos esto vamos a enfocarnos en realizar una hoja a la cual le vamos a hacer un margen de dos centímetros dos centímetros prácticamente van a estar de dos por dos aquí dos por dos aquí y vamos a empezar a hacer el trazo entonces primero hacemos una forma no importa el color que tenga la seleccionamos y una vez que esté seleccionada en la parte superior en la w y en la h van a venir lo que vendrían siendo sus medidas la escala es milímetros entonces vamos a escribir 20 20 le damos enter y aquí lo vamos a tener podemos ajustarlo directamente o vamos a ajustarlo a las al activar las las el ajustar cajas de contorno lo vamos a mover y aparentemente no pasó nada y no pasó nada porque todavía no los activamos de hecho cada vez que ajustemos cajas de contorno lo ideal es que actives todos estos puntos para que pueda funcionar aquí no está funcionando porque no se ajusta a la hoja el ajuste a la hoja es diferente para eso tendríamos que activar lo que vendrían siendo el alinear y distribuir nos vamos a objeto seleccionamos alinear y distribuir y una vez seleccionado aquí tenemos varias opciones en relativo a le vamos a decir que sea relativo a la página entonces tomamos nuestro primer objeto le vamos a decir que se alinea al borde izquierdo y una vez que esté alineado al borde izquierdo se alinea al borde superior vamos a hacerle una copia este seleccionándolo con control c y control v y este se va a alinear a la parte baja o a los bordes inferiores y después a los bordes derechos aquí ya lo tenemos está ajustado directamente a la página ahora vamos a aventar las líneas guías por las que nos van a ayudar a definir nuestro espacio aquí está la regla básicamente las vamos a jalar las colocamos aquí soltamos una bajamos otra la soltamos en la historia aquí procurando que toque las esquinas y una vez que tengamos eso podemos borrar estos cuadros para poder continuar con nuestro diseño puedes volver a llamarlo desde allá desde objeto alinear y distribuir lo vamos a cerrar mientras y una vez que esté cerrado lo primero que vamos a hacer es mandar una imagen a lo que vendría siendo nuestro espacio de trabajo que va a ser esta imagen o cuál es el objetivo de la misma nos vamos a pixels o pet cells cualquiera sea la traducción castellanizando lo y vamos a tomar una imagen cualquiera de la imagen vamos a hacer lo posible porque tenga una distribución diferente por ejemplo vamos a buscar un tema como abstracto como la búsqueda en la orientación buscamos que sea horizontal y una vez que esté esta orientación definida vamos a jalar una imagen para jalarlo no es necesario descargarlo simplemente le das clic luego clic derecho copiar imagen para esto nos regresamos a lo que vendría siendo inscate y ya aquí en inscate pues vamos a pegar la imagen simplemente con control v le damos un poco de tiempo y aquí ya está queremos hacer que esta imagen crezca de forma proporcional o en parte de entonces la vamos a tomar de la esquina y vamos a presionar la tecla control para que crezca de forma proporcional aquí ya lo hizo una vez que está hecho esto vamos a generar también en la parte baja un margen aquí el margen básicamente presione ahí la z para hacer el zoom o la tecla z y no de todas formas acá están las herramientas para zoom le vamos a colocar un margen de un centímetro entonces hago un cuadro de forma aleatoria acá lo que vendría siendo la altura que es la h o height en inglés ahí la colocamos vamos a colocarlo y si te fijas ya están activas las líneas guía y ya se tocan los objetos ahí ya se tocó entonces como ya se tocó vamos a bajarle otra línea guía ahí arrastrar la ventana más bien de acá le voy a dejar esta línea este va a ser el margen y aquí vamos a distribuir tres columnas si quiero ver de nuevo todo el espacio de la hoja me voy acá a la parte superior y aquí está el ajuste a la ventana vamos a repartir aquí tres columnas de texto lo vamos a hacer de forma aleatoria y este básicamente por aleatoria a que nos referimos hay un generador ustedes van a buscar lore needs a un generator ese texto no tiene ningún significado simplemente se utiliza para maquetar entonces aquí en la maquetación vamos a bajar vamos a dejar esto tal cual como está y le vamos a dar a generar aquí ya se generó pues básicamente un juego de palabras las cuales no tienen ningún sentido o significado simplemente las vamos a utilizar para maquetar puedes tomar cualquiera de los párrafos voy a elegir el segundo y le voy a hacer una copia una vez que haga la copia me regreso a inescape y aquí en inescape voy a pegar esto pero antes de pegarlo primero agarro un cuadro de texto más o menos por aquí hago que coincida presiono control v y aquí ya lo estaría pegando al hacer esto puedo darme cuenta que el texto es bastante grande entonces aquí le voy a dar doble clic estoy adentro del cuadro y voy a seleccionar control y la letra A para seleccionar todo una vez que esté seleccionado todo nos vamos a ir aquí en lo que vendría siendo el tamaño vamos a cambiárselo probablemente en un 12 funcione si esto no funciona lo bajamos hasta un 8 8 es bastante pequeño quizás en 11 podría funcionar ahí en 11 ya nos convence y le vamos a cambiar también lo que vendría siendo la alineación aquí para que parezca tal cual una columna una vez que tenemos esto presiono la Z hago zoom aquí en esta área nuevamente mi herramienta de selección y voy a repartir esto en tres voy a bajar aquí ahí está ahora voy a distribuirlos hago unas copias control C, control V ahí revierto este paso para agarrarlo y tomarlo por aquí control C, control V si llegara a pasar de que estos mismos no están alineados y están a diferentes medidas pues simplemente los voy a seleccionar a todos le doy clic a uno luego clic a otro presionando la tecla shift y un clic al tercero una vez que estén seleccionados nuevamente me voy a objeto alinear y distribuir en alinear y distribuir le voy a decir que sean relativos al primer seleccionado primer seleccionado es este entonces todos van a hacer una relación o se van a alinear de acuerdo a este objeto les voy a decir que primero tengan una alineación al sealeje horizontal y ahora que tienen esta alineación tengan una distribución de forma equitativa entre estos tres elementos y ya están repartidos entre distancias iguales presiono espacio para mover si esto me convence adelante si no puedo moverlo nuevamente vamos a ver menos como por aquí selecciono otra vez ambos nuevamente vuelvo a distribuirlos voy a distribuirlos también en el eje ahí ya están y ahora lo que necesito hacer es seleccionar todos y hacerlos encajar a mi espacio de trabajo aquí básicamente se están deformando pero por ahora no importa estoy distribuyendo esto podría detallarlo más podría colocarle otros elementos pero si te fijas aquí ya tal cual tenemos una hoja que viene siendo pues una maqueta o sea lo más similar a lo que vendría teniendo en un libro o en alguna revista ya una vez terminado le podemos dar salida vamos a darle una salida podría ser una imagen png si le doy archivo en exportar me va a preguntar y nomás simplemente le doy aquí en preguntar para que lo haga esa es una y la otra sería guardarlo como un pdf entonces me voy a archivo guardar como selecciono cualquier apartado que tenga aquí en mi en mi computadora por ahora voy a elegir escritorio selecciono aquí lo que vendría siendo la extensión de pdf dejo presionado el mouse para poder buscarla y una vez que ya está le voy a colocar un nombre para identificarla en este caso van a ser mis apellidos y le voy a colocar el nombre también de maqueta para saber de que se trata de esta misma configuración entonces ya lo guardamos nos va a salir esta versión simplemente le damos ok no hay que complicarnos tanto y una vez que ya hicimos esto vamos a revisarlo y acá ya tengo mi pdf si se fijan ya está completamente alineado tengo un margen alineé estas imágenes también aquí y coloqué margen entre cada uno de los elementos si este video fue muy rápido entonces adelántalo retrocédelo cambia la velocidad aumentala disminúyela con los botones que tenemos aquí de ayuda y si esto no es suficiente contáctame y con mucho gusto puedo resolver todas tus dudas nos vemos en el siguiente video saludos